¡Vamos con la gente! ¡Cuidado de las rocas! ¡Vamos! 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 Ando buscando una borrilla de mi mitad No hay riesgos que se encuentran donde quita Por eso te voy a dejar un poquito Para que al fin haya amor en mi capítulo No imagino que tú puedas despreciarme Pues yo tenía tanto amor para enfriarte Yo te pagaba el sol de luna y las estrellas Y ahora te voy a pasar Y te cerco a mi mujer No te voy a rogar, eso no pasa Ya más eres de otro Y te voy a rogar, eso no pasa 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 Toca, la llorar, eso no pasa Y te voy a rogar, sur el sol Te voy a rogar, que dar, eso no pasa Y me voy a rogar y tu stakes mi corazón Ahí te veré llorando por mi amor Gracias a Dios, a mí me sobra que la mentira Y se me ve que ando en la borrachera No creas con un corazón por lo que me duele Y encontraré mi borrachera Que nunca me es el placer Y no te voy a lograr, eso no va a pasar Que va a ser el amor Prefiero andar y volar Como un marabundo que no tiene amor Y hasta buscar el sueño No te voy a lograr, eso no va a pasar Aunque no te voy a lograr Te ofreste el corazón Te ofreste la gana y tú, si no quieres mi amor Ahí me va a pasar Eso es la gana y tú, si no quieres mi amor Eso es la gana y tú, si no quieres mi amor ¿Por qué no? ¿Por qué no? No te voy a lograr, pero esta es la gana y 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